En el sector del corregimiento de Arenas Blancas, jurisdicción del municipio de Chiruana, Cesar, seis hombres armados a bordo de motocicletas interceptaron a un camionero para luego intimidarlo con arma de fuego, maniatarlo y quitarle el camión tipo furgón en el cual se trasladaba. Según el reporte de la Policía Nacional, el conductor afectado fue identificado como Camilo Andrés Beltrán Vázquez, natural de Tunja, Boyacá, que manifestó que logró soltarse cinco horas y medias después y dar aviso a la Estación de Policía de la Jagua de Ibirico. Informó que el camión llevaba un trasteo hacia el departamento de La Guajira, dos televisores plasma, una estufa, una base de cama, una lavadora, entre otros objetos. Este tipo de atraco se viene proliferando en las carreteras del Cesar, siendo los más afectados los camioneros que a diario transitan por el territorio. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias!